A lo mejor, a lo mejor, cuentachistes de Andalucía. Pero después de llevarnos dos meses de casting, comienza la segunda fase de este concurso, que la hemos llamado la Liga de Solo Chiste. Agatha, tú cuando estás en una reunión, eres de la que te gusta escuchar chiste, contar chiste. Contar no, escuchar me encanta. Te encanta, pues hoy te va a encantar. Te va a contar este momento del show de Bertín. Vamos a ver, vamos a recordar a los 15 conclusantes que han pasado a esta segunda fase. Estos son los participantes en la Liga de Solo Chistes. ¡Angelito de Jerez! Esta cara no se ve todos los días. No se ve todos los días. Manu de Lola. ¡Bala! ¡Sácatela, hombre, sácatela! ¡Kelly! Yo soy artista, Bertín. ¡Cuancho! Me voy a dejar mi picotito de mosquetero, pero al final vales con un actor de cine. ¡Francico! ¡Pum, pum, pum, pum! Cristóbal. ¡Kiko Rivera, Kiko Rivera! ¡Huito! Lo digo, coño, vaya, queda medio. Iván Trigán. Voy a entrar, pero que no hay forma, ¿eh? Jesús Piña. ¡Dios! Estás loco, ¿eh? Dices, tú estás aquí de barrendero, quizás. Javier Belizón. Primera parada, frena, se resbala al enano. Julio. No pegarle, no pegarle, que nos va a cobrar más carros. Raúl Montes. ¿Qué quieres, un chistecillo como un terrente? Antonio O.T.J. El esqueleto que entra el médico y dice el médico, ¿y yo por qué no he venido antes, coño? Jorge García, el perrichico. Me estás salpicando. ¿O me ha ganado el diente? Tiene un as increíble y me encanta. Me parece que tiene todo el arco. A mí me ha gustado, te digo que sí. Podéis que sí. Retirado. Arranca la liga, que comiencen los chistes. Bueno, ¿qué? ¿Tenéis algún favorito? A ver, a ver. Yo estoy expectante a ver quién sale hoy y, bueno, los finalistas, a ver cómo se comportan. Pero ¿tienes algún favorito que ya sabes tú de qué pie coge cada uno? Sí, pero no me acuerdo de su nombre. ¿No te acuerdas del nombre? No me acuerdo de su nombre. Y cuando salga, lo sabremos. Pues mira, pues que salga nuestro primer participante de esta liga de solo chistes, Manu de Lola. ¿Recordáis, no? Hombre, ¿cómo no nos vamos a acordar de Manu de Lola? ¿Qué tal, campeón? Bien, más tranquilito. Claro. Hoy no he tomado café. Es que resulta que yo no tomo café habitualmente. Y el otro día desayuné fuera de aquí y le dije a la chica, mira, ponme un espresso. Y la chica, pues, me puso un café solo, doble. Me lo bebí y tenía frío, calor. Cuando llegué aquí te estaba descompuesto. Tenía todo. De la forma, sabía que ya está hecho una estrella mediática y que no puede andar por la calle, ¿no? No, es verdad. Pero pasó todo el mundo después de haber salido en el show de Bertín. Qué malo, ¿eh? Soy yo el que paró la gente. Por el lado de la gente. Y yo no te entero que he traído el show de Bertín. Y yo, Manu, déjame, estoy muriado. Y digo, tío, no te entero. Pero incluso el éxito de las mujeres, que me he enterado yo, que se echa una cosa muy especial en el bigote. Pero tú trabajabas de camarero. De camarero. ¿Y sigues trabajando de camarero? Sí, sigo trabajando de camarero. ¿Y no te han echado todavía del bar? No. Yo creo que al contrario, ahora seguro que van más gente al baqueante, ¿no? Sí, allí llega la gente. Guillo, tú eres el de los bigotes para arriba, el camino hostelero. Bueno, ¿y qué es lo que te ponen en el bigote? Explícanoslo. Me pongo una cera de fresa. Ojo, por si acaso tengo que besar a alguna chica, ¿no? Que huela bien. Ya, 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 ya hubiese comido yo sarmore o me pegué siete días sin lavarme y nada. Pero tú me vas a besar y digo, qué bien besa a este chico, qué bien sabe. A ver, voy a comprobar si es verdad. ¿Vas a besar? ¡Uy! ¡Huele a fresa! ¡Huele a nada, Sevilla! Manu, ¿y tu madre y todas las lolas de tu vida cómo están? De escándalo, ella encantada. ¿Qué? Allí la dejó a un tariz. ¿Tan animado de venir otra vez? Bueno, de venir otra vez no te quedaba otra, pero... Es obligatorio, pero sí, claro. Mi madre siempre conmigo, ¿no? La lolas. ¡Vámonos! Aquí tienes a tu jurado, que te va a evaluar, que te va a puntuar. Así que suéltanos ya esos mejores chistes que te has preparado. Venga, vámonos, Lío. El matrimonio. Los dos acostaditos en la cama. Su lado. El lado de él. Y empieza ella. Manolo. Manolo. ¿Qué quieres, Paqui? Esta noche, saco la cama, un desconocido, y me ha hecho la moz siete veces. Se quilla Paqui porque no me ha despertado y se pone porque creía que era tú. Pero cuando iba por la tercera vez, ya empezó a dudarlo. El hombre de 70 años que se echa una chica joven, de 30, y él va por la calle. Mi novia. Y a ver, esa persona de 70 años que estaba más arrugado que un gusano frenando. ¿Cómo me ves tú con mi nueva novia? Y me dice, ¿cómo te veo? Se te veo como la oreja de una vaca. Como la oreja de una vaca que se pone así, muy lejos del sexo y muy cerca de los cuernos. Pero está bien. Eso está bueno. El chico que está antojado de toda la vida desde chiquitito por comprarse un loro. Y entra una pajarería. Buenas tardes. Bienvenido a la mejor pajarería del mundo. Tenemos todo tipo de aves. Desde aves rapaces, aves frías, aves de paso, aves César, aves bichas. Y dicen, no, mira, yo es que vengo antojadito por comprarme un loro. Pase usted, por favor. Se mete dentro. Tenía tres jaulas. Se va para la primera jaula. Lo destaba. Uh, mira, se ve un loro con plumas negras. Un pedazo de pico enorme. El loro tenía hasta dientes. Se lo dio de verdad. Qué loco. Qué loro más llamativo. ¿Cuánto sale este loro? Y me dice, este loro vale 20.000 euros. ¿20.000 euros? ¿Qué hace el loro? Y se pone, hombre, este loro canta. ¿Qué canta el loro? Sí, este loro lo llamamos Loroís Astrón. Uy, Loroís Astrón. Y se canta, Loroís, canta. Y empieza el loro. I see dream, not green, red and blue to you, a villain blue, for me and you, and I sit in my celda. What a wonderful. Mira, el tío la mar de contento. Qué barbaridad de loro. Pero este, este loro a mí no me llena porque, porque es inglés de barbate. O sea, no te preocupes, que tenemos otro. Se va a aparecer un loro. Mira, se ve ese loro, un loro muy viril. Su jalita atrás del loro. Un macho loro puro. Se pone, ¿cuánto vale este loro? Y dice, este loro vale 40.000 euros. No, 40.000 euros, por Dios, este loro. Este loro, a ver, este loro, ¿por qué canta? Y se pone, hombre, este loro lo llamamos aquí Loro Tingo Forne. Y se pone, sí. Este loro te canta una ranchera y se canta Loro Tingo. Y pega un pasito para adelante el loro y empieza. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en el que yo me muera, sé que tendrás que llorar. El otro loro por detrás, llorar y llorar. Mira, la pajarería se había convertido en un espectáculo. El tío loco. Pero es que yo esto de Jalisco, cielito lindo. Otro, otro loro, otro loro. Mira, se va para el último loro. Lo destapa. Y se ve un loro. Bacileta de verdad. Sus plumitas. Unas pintitas de cana. Y dice, bueno, ¿este loro cuánto vale? Y se pone, este loro vale 60.000 euros. ¿60.000 euros este loro? Y se pone, hombre, es que este loro, canta en italiano. Fue como se llama este loro. Se pone, este loro se llama Loreto Ramazzotti. Se va a partir y le dice, canta Loreto, canta. Y empieza el loro. Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como sé. No le gusta el loro. Y le dice, mira, ya no tenemos más loros. Y acertió así, mira por detrás. Se pone, bueno, mira. Y el loro ese que tienen allí, había un loro escondido en una aula, con cuatro plumas. El loro fumando tabaco. Las aulas ya una mierda, todo viene de papeles por todos lados. Se pone, no, ese loro vale 100.000 euros. Pues vale 100.000 euros si tiene cuatro plumas. Ese loro ni canta niña. Se pone, no canta. Pero este es el que le saca las canciones y le busca los conciertos a los otros tres. Bueno, antes de las valoraciones, hay que explicar que en esta segunda fase que es la liga de solo chiste, si uno de los miembros del jurado dice que le ha gustado, te llevas un punto. Si dos dice que le han gustado, llevas dos puntos. Si dicen tres, te llevan tres, pero si le gustas a los cuatro, te llevas cinco puntos. Y ahí estarás en la liga. Y como lo verán, es cuestión de ir sumando puntos. Vamos a ver primero qué os ha parecido. A ver. A mí, Manu, cuando tomaba café, me gustaba más. Hoy te he visto demasiado relajadito, muy tranquilo. y después los chistes a mí no me han llenado porque, bueno, aparte de que me lo sabía... No... No me... ¿Tú vienes otra vez? Tengo que venir, claro. Venga, yo sí. Venga, pues tienes un punto, Susana. Gracias. Yo... Me ha parecido... Estoy de acuerdo con Susana. El otro día, a pesar de la patadita que es de salida, estuviste más... Y sobre todo, macho, es que... Es que es larguísimo. O sea, un chiste tan largo, yo pierdo el hilo, ya me da igual el oro, las plumas que tenga, los idiomas que hable, que... Que no lo veo. Bueno, de momento Manu de Lola tiene un punto, el punto de Susana, pero tranquilo. Está bien, está bien, está bien. ¿Lo ves? Yo como es el primer día que vengo y no sé nada... Y el último... Y a lo mejor el último, pues le voy a votar que sí. No, el último no, porque... Manu de Lola lleva de momento dos puntos, Falete. Bueno, sí que es verdad que a mí me gusta el Manu de Lola cafeinado, no descafeinado. A mí me gusta esa fuerza, esa rapidez, pero también tengo que decir y romper una lanza a tu favor, aunque el chiste haya sido largo y demás, que hoy se te ha entendido mejor, que lo has expuesto con esa naturalidad que tú habitualmente sueles hacer las cosas y tú eres capaz de hacerme un chistecito cortito de eso que nos reborquemos. Dice Juan, Juan, ¿qué te pasa? Que te veo jospéctico, meditabundo, ojimoplástico, circunstónico. Necesitas algo y dice sí, un diccionario, picha, porque no me entero. O nada, picha. Es que sí. Pues Manu de Lola. Manu de Lola consigue en la clasificación de la liga de solo chistes tres puntos. Fuerte aplauso, Manu. Gracias. Gracias. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Manu de Lola volverá. Volverá aquí a estar con nosotros en el show divertido. Vamos con el segundo participante de la liga de solo chistes, Angelito de Jerez. ¡Vámonos! ¿Cómo se lleva eso de la fama después de haber salido en el show de Bertín? Regular. Regular, porque es que a mí cuando me paran por la calle, como no estoy acostumbrado, yo pienso que les debo dinero o algo. Pues algo un poco huyendo, pero bueno, lo vamos acostumbrando. Angelito, ¿has encontrado ya trabajo? Pues mira, sí. Ah. Sí, sí. Me he pasado al otro lado de la barra, de los bares. Me he acostumbrado a estar de un lado y hasta en el otro. No es lo mismo. Tiempo de bici. Angelito, ¿te has preparado algo para esta noche o vienes para lo que surja? Yo es que para estas cosas, Fale, te vengo inspirado de por sí. Todo el día diciendo tonterías, por fin de cuentas, un día más, un día menos. ¿A qué venimos? A pasarlo bien. O sea, ¿en qué grado de inspiración vienes hoy? Hoy vengo en un grado superior, un módulo superior. Pues es el momento de que se lo demuestre aquí a nuestro jurado. Ya sabe cómo va el tema. Por supuesto. Suelta tus mejores chistes, Angelito. Gracias. Bueno, resulta que la señora marquesa y había contratado a una sirvienta, una mía brutita, más bruta que un caramelo de morfilla. Es bruta, bruta, bruta. Y a todo esto que ella estaba para atender las llamadas, la gente que venía y llama por teléfono un día. Sí, dígame, hola, buenos días. ¿Se encuentra la señora marquesa? Dice, está cagando. Ya está la marquesa a las cuchas, ¿no? Por favor, después ya cuando cuela mal ya le vamos más tarde. Por favor, hombre, no digas eso. Hombre, no es que quede en un mal lugar, una, un estatus. Tú digas, estoy ocupada con unas gestiones. Vale, usted perdón, usted perdón, nada, nada. A los pocos de día llaman otra vez. Dígame, la señora marquesa se encuentra, sí, está haciendo unas gestiones. Dice, pero tendrá para mucho. Dice, yo creo que sí, porque se iba pidiendo por el pasillo. Resulta, resulta que había, que había el compadre que iba, perfecto, un patrícola que hay, perfecto, dos repasadas, un Wilkinson, iba con un pedazo de BMW, último modelo, X, un pie de número, un pie de número, perfecto, un pedazo de carro, y se le queda el coche parado en medio de un pueblo perdido en la nada, con tres o cuatro calles, típico pueblo que tú estás a pasear y te sale del pueblo sin querer, y se quiere quedar el coche parado. Oiga, acuérame, ¿cómo es? Se va del coche al capó, como el que sabe, mirando allí. Uy, qué bueno. Y había un hombre allí pasando, oye, perdón usted, buen hombre, dígame, un mecánico por aquí cerca no tendré. Dice, mira aquí, mecánico lo más parecido de Sebastián, que es el que nos ha regalado los meseros. ¿Dónde te vi? ¿Ve este Sebastián? Ahí enfrente. Tampoco había muchas calles que iba a perderse. Y va a llamar, llama a la puerta, salió, ¿qué pasa? Usted es Sebastián, yo soy de Sebastián, dice, ¿Usted que es que tengo un problema ahí con el coche, que se me ha quedado parado, a ver si usted le pese un vistacito? Yo, hombre, caro, va para allá a ver el capó, se queda mirando allí, dice, ¿esto tiene gasolina? Dice, sí, entonces es de la piedra. Nos arreglaba mechero. Había un señor, un hombre, un caballero, que nunca había jugado al golf, y era su ilusión, y yo, a mí me gustaría una vez aprender a jugar al golf, y yo, un día se le metió los hocicos y dice, ¿qué me voy a jugar al golf? Y había cerca donde vivía un club de golf, se plantó allí solo, alquiló sus palos, y se puso ahí a intentar jugar al golf. A la media hora estaba más perdido con un jacuzzi, y había una señorita un poco más adelante y fue a preguntarle, perdón usted, hombre, que la moleste, es que yo, es mi primera vez aquí jugando al golf, yo esto no sé cómo hacerlo, no sé dónde estoy, en qué boquete estoy jugando ahora mismo, y dice, usted perdone, en la jerga del golf, boquete, no se dice, se dice hoyo, ¿en qué hoyo se encuentra usted? Ay, usted perdone, usted perdone, usted muy sencillo, usted está jugando un hoyo por detrás mía, yo estoy jugando en el hoyo número tres, por lo tanto, usted se encuentra en el hoyo número dos, ah, vale, muchas gracias, de verdad, por favor, a rato, otra me va a buscarla, perdone, mira, es que sigo estando perdido, que no me hallo, en qué hoyo me hallo, en qué hoyo me hallo, y dice, mira, es muy sencillo, sigue usted un hoyo por detrás mía, por lo tanto, si yo estoy jugando en el hoyo número trece, usted se encuentra jugando en el hoyo número doce, sí, sí, perdone, muchas gracias, de verdad, a rato grande, se encuentra en la cafetería del restaurante, y para la conversación, le pregunta a ella, dice, ¿a qué te dedicas por romper un poquito el hielo? Dice, mira, yo, es que te voy a reír, no, me voy a reír, por Dios, dime no, hombre, dice, mira, es que yo soy representante de una marca de una marca de compresa y tampones, y la suave, ay, el tío, me he evocado por el suelo, ay, el tío, ¿ves? Te dije que te iba a reír, te dije que te iba a reír, no, no, perdona, no, no, no me río de eso, no me río de eso, es que, es que resulta que yo soy representante de una marca de papel higiénico y estoy contando un hoyo por detrás tuyo también, a ver. Y vamos a ver qué opina nuestro jurado. A ver, eh, eh, es muy difícil hacer reír con tal chiste, ponerte ahí y transmitir la risa y la alegría. Yo creo que tú tienes ese arte y eres capaz de eso y demás, pero yo creo que estos han sido chistes un poco de historia, ¿sabes? Y después al final, al final no ha sido, ha sido sosorrón, entonces, yo me voy a quedar para la próxima a ver cómo, cómo sale. ¿Qué pasa ahora? Angelito, vamos a llevar beneplácito aquí de nuestra Susana. No, 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 Martín. Yo, yo también. me voy a quedar para la próxima. Martín, te va a dejar para la próxima, que habrá una próxima, a pesar de que lleva cero puntos de dos posibles, habrá una próxima. Agatha. Mira, yo como tiene tanto acento andaluz y a mí me chiflan los andaluces, le voy a decir que sí. de grado superior no ha estado la cosa. Es como me he sentido yo, como venía. Es como tú venías, pero ahí al subirte en el podio te has venido un poquito abajo, yo creo. A ver, has estado bien, lógicamente, es muy complicado gustarle a todo el mundo, porque cada uno tenemos unos gustos muy distintos, pero el conjunto en general no ha aceptado más del todo, pero sí a mí me ha faltado esa chispa. O sea, me ha gustado más cuando hemos estado conversando contigo que en realidad las historias que nos has contado y la resolución de las historias, obviamente, yo me he quedado un poquito igual y a mí sí que es complicado hacerme reír. Cuando he hablado contigo me he reído desde el primer momento con tus cosas y después en los chistes me he quedado que me ha faltado un poquito así. Entonces, quiero verte la próxima vez. Habrá una próxima vez, pero Angelito, déjale, habrá una próxima vez porque volverá, pero en la clasificación de la liga de solo chiste, de momento estás con un solo punto. Angelito, un fuerte aplauso. Gracias. Que pase nuestro tercer concursante, el Pala. Adelante, Pala. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, Pala. Ese hombre que no tenía cara de contar chistes, según le dijeron la última vez que estuvo aquí. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un poquito más relajadito, pero muy bien. Por lo demás, muy bien. No te relajes mucho que esta la cosa dura hoy. Otra. La vida está dura. Está hoy más apretada que el primer día. La vida está dura. Eso es lo que pasa que venís muy relajados. Ustedes se habían tomado una tila o algo y detrás porque venía apalancaíto, apalancaíto. Yo creo que como sabe que tienen que volver, pero eso es un error muy grande porque cada vez la cosa se va a poner más, o sea, con más exigencia. Por lo tanto, si la vez anterior diste el 75 o el 80, hoy ya tienes que dar el 100%. Lo voy a dar. Lo voy a contar. Lo voy a intentar. Por lo tanto, pala, agárrate a los consejos de Falete y como sabes que tienes que volver, móntatelo para volver con los cinco puntos posibles. Entonces hoy saca la pala, el pico, las cuatro, hoy sacaron toda la artillería pesada. arranca con tus mejores chichos. Pues nada, hace tres viernes que estaba tela de nervioso, salí de aquí exagerada total que digo, bueno, pues voy a tomarme una copita y llega uno allí a la barra del bar, una taja que tenía, caballero, caballero. Y dice, ¿usted no tenía aquí un bate así redondo, muy bonito, así brillante? Que ahora vengo al servicio y ahí no estaba. Dice, me cago un día. Dice, Manolo, ya apareció el que se cagó el otro día en el trombón. Este matrimonio mayor que estaba en el sofá una noche allí viendo el choc del Bertín tan tranquilo y le dice la mujer, Paco, llevamos ya más de 50 años casados. ¿Tú crees que todavía tenemos feeling? Y dice, yo qué sé, María, mírame en el botiquín. Mi primo, mi primo, el otro día iba andando por la calle, salía del trabajo y se encuentra con el colega y dice, yo, compadre, me veo muy preocupado que quería hablar contigo. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, mi mujer que ha estado hablando conmigo que me ha dado un ultimátum. Dice, no me diga. ¿Y qué te ha dicho? Me ha cogido mi mujer y me ha dicho que le presto más atención cuando me habla o no sé qué, no sé cuánto. Y ahora que va a estar el tema este de la gente con las vacunas, las negacionistas, el Miguel Boset, toda esta gente. Pues ahora está el tema de los volcanes. ¿Ustedes sabéis cómo se llaman los negacionistas de los volcanes? Tontolaba. El otro día también mi primo, que salió de trabajar por la tarde, sale a las tantas de trabajo con el tiempo justo para llegar a casa, prepararse la cena y para el almuerzo para mañana, pues dejo la cena más o menos planteada y sale a darle una huerta al oso. Me va a dar un paseíto para que orine y haga sus cosas y va mi primo andando con el oso por la calle y lo cogió Torrente. Dice, vamos, chaval, chavalote, ¿tú a dónde vas por medio de la calle con un oso? Pues mire usted, Torrente, que es mi mascota, yo tengo un oso y como todo el mundo, ¿no? Lo saco a darle un paseíto. Vamos, chaval, que tú no puedes tener de mascota un oso y lo lleva sin bozar ni nada. Esto es un peligro. Vamos, chaval, cógete ahora mismo el oso y lo lleva Arzó. Venga, patrullando la ciudad. Mi primo cogió el oso y lo llevó Arzó. Ahora, el día siguiente sale otra vez de trabajar por la tarde, coge el oso, le va a dar un paseíto y lo coge otra vez Torrente. A ver, chaval, yo no te dije ayer que cogieras el oso y lo llevaras Arzó. Dice, ya Torrente, ayer cogí el oso, lo llevé Arzó y hoy lo voy a llevar al cine. Un fuerte aplauso para tu mamá. Gracias. A ver, Pala, a mí me hace mucha gracia porque cuenta los chistes como si estuvieras cansado o tuvieras sueño. Es ahí como, y a otra vez. Entonces, a mí me hace mucha gracia como los cuenta, pero los chistes son muy malos. Entonces, sí, lo siento, lo siento. Pero bueno, yo me voy a esperar para la próxima porque es verdad que me gusta mucho la forma que tiene así de... ¡Ay! Susana, por Dios. No, no, no. Hay que hacer las cosas bien. No, es que es verdad que me hace mucha gracia, pero los chistes me he reído, pero porque tú me haces gracia contándolo, no por los chistes. Entonces, yo creo que me espero para la próxima. Bueno, Susana opina... ¡Oh! Susana opina que los chistes son muy malos y aquí, oye, aquí los puntos van con la opinión de... Le va a dar palete, le va a dar palete. Vérgula. ¡Oh! ¡Qué presión! No, no, la verdad es que tú tienes gracia y tienes arte, se llama... Pero para qué estás dormido, coño, me estás contando aquí. Parece que has salido dormido. Es que... Habrá un valión ahí atrás los tres porque venís de verdad aplatanados y tienen mucho arte y muchas gracias, pero es verdad que los chistes son muy malos. Yo también me voy a esperar para otra vez. Bueno, pues espero, por todo lo que veo. El pala, el pala lleva cero puntos de dos posibles, lo que sí veo pala que te has traído al público a todos tus colegas, ¿o es mentira? Ahora le pago, ahora le pago. Acá está. Pues a mí me han encantado porque son muy cortos y malos, pero los chistes malos que te hacen reír son buenísimos. A mí me encantan los chistes malos. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias. El pala... ¡Bien! 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 El pala... El pala... El pala lleva un punto de los tres posibles. Vamos a ver, el palete... A ver, yo no puedo decir a mí me ha encantado. Porque no me ha encantado. ¡Bien! 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 El palo se te ponga de pie como se te ha puesto hoy y el público soberano es el que manda. Por lo tanto... ¡Bien! 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 Les ha gustado el palo, claro. Por bienes de que a mao les ha gustado al público el palo. A mí. Tiene un buen gusto. Tiene un buen gusto mi público. ¡Un aplauso fuerte para el público! ¡Vamos! El palo... El palo se está despertando, ¿eh? Se está despertando palo. Se está viniendo arriba. Se está viniendo arriba. Claro, pero ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que tenemos en la clasificación de la liga solo existe. Tenemos el primero. A Manu de Lola con tres puntos. El segundo tenemos al pala con dos puntos. Y el tercero tenemos a Angelito de Jerez con un solo punto. Muy bien. Muchas gracias, pala. Perfecto. Bueno, chicos. Gracias, Agatha. Gracias a todos por haber venido. Gracias. Una semana más. Gracias, Agatha. Muy bien.